Me voy a volver loca. No, Dios te dará la fuerza. Dios te da la fuerza. Hoy tú, benditos a Dios, hará tu obra. Sigue orando y no tenga miedo. Que el Señor está aquí presente. El poder de Dios está aquí. Ahí anda Jesús. Ahí anda Jesús tocando. Ahí anda Jesús sanando. Ahí anda Jesús liberando. Ahí anda Jesús haciendo obra grande. No tenga miedo, mujer. No tenga miedo, hombre. Que el poder de Dios está aquí. Aquí está el poder de Dios. Aquí. Creo que cuando tú intercedes, los milagros suceden. Creo que en esta noche, muchos hombres. Entonces, mi hermano, la madre ha empezado a caminar contigo. Y ahora el Espíritu Santo se quiere derramar. Se quiere derramar en tu casa. Se quiere derramar en tu vida. Se quiere derramar, benditos a Dios, el Espíritu Santo. Quiere derramarse en grande, en grande, en grande, benditos a Dios. Para que a través de la presencia de su Santo Espíritu, hasta los ángeles canten la gloria del Señor. Los hombres canten la gloria del Señor. Las mujeres canten la gloria del Señor. Benditos a Dios. En esta hora, mi hermano, mi hermana, es importante abrir el corazón a Dios. Abrir el corazón al Señor. Y pedirle a ese Espíritu Santo que comience a llegar ahí a tu casa. Que comience a llegar ahí a tu corazón. Que comience a llegar ahí a tu familia. Oh, benditos a Dios. Te alabo y te bendigo, Señor. Te glorifico y te salto en esta hora. Porque sé que tu presencia está aquí. Porque sé que tu Espíritu Santo está aquí. Porque sé, benditos a Dios, que en esta hora está llegando el Santo Espíritu a tantos corazones, a tantos hombres y a tantas mujeres. La presencia del Espíritu Santo está aquí. Está fuerte sobre mí. Y está fuerte sobre ti. Recíbelas. 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 Que hasta te puedo sentir Junto a aguas de reposo Tú me harás descansar Oh, mi Dios Tu presencia está aquí Tu presencia está aquí Oh, que hasta te puedo sentir Hoy yo me levantaré Caminaré a tus pies Oh, mi Dios Sopla tu fuego Sopla tu fuego Sopla de nuevo Ven a mi vida Hazla de nuevo Con tu poder Con tu poder Sopla tu fuego Sopla de nuevo Aleluya El Espíritu Santo El Espíritu Santo Está soplando su fuego No tenga miedo, mujer No tenga miedo, hombre Que como yo le decía a alguien hoy Alguien a quien amo tanto En el amor de Cristo El hombre tiene una palabra Pero Dios tiene una palabra Pero Dios tiene la última palabra La última palabra la tiene Dios La última palabra la tiene el Señor Señor Y yo confío en ese Dios Que cuando envía su Espíritu Santo Mi hermano, mi hermana Oye No hay enfermedad No hay enfermedad que pueda resistir No hay dolor que pueda resistir No hay tristeza que pueda resistir No Es que el Espíritu Santo de Dios Aleluya Es tan poderoso Mi hermano, mi hermana Que cuando entre en nosotros Benditos a Dios Todo mal se va Y cuando el propósito divino de Dios Ha sido permitir un mal Una enfermedad Un problema en tu vida Entonces el Espíritu Santo de Dios Te da la fuerza Para que tú vivas más tranquilo Más feliz Con más paz Con más seguridad Benditos a Dios Que el que no lo tiene Es tan grande el amor del Espíritu Santo Es tan grande el amor de Dios Aleluya Que cuando benditos a Dios Tú crees Que Dios se ha olvidado de ti Es cuando más presente te tiene Benditos a Dios Es cuando más cerca de ti está Dios está cerca de ti A través de su Espíritu Santo Hombre que me escucha Dios está cerca de ti A través de su Espíritu Santo Mujer que me escucha Dios está cerca De todos ustedes A través de su Santo Espíritu No tengan miedo Que el poder de Dios Está aquí Aleluya La presencia de Dios Está aquí Aleluya El poderoso de Israel Se está moviendo Recibe el Espíritu Santo De lo alto Recibe Y no tenga miedo Que el fuego Que el sopla Aleluya Quema todo dolor Quema toda enfermedad Quema todo pecado Toda cadena Todo vicio Ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Recibe el Santo Espíritu de Dios Y ten fe Que esa obra Y ese milagro Ya ha sucedido Y ya está sucediendo Y así Terminará Bendito Dios Sopla tu fuego Espíritu Santo Sopla tu fuego Sopla de nuevo Ven a mi vida Hazla de nuevo Con tu poder Con tu poder Con tu poder Sopla tu fuego Sopla de nuevo Sana heridas Levanta enfermos Con tu poder Tu presencia está aquí Aleluya Cuanta paz Cuanta paz Señor Cuanta paz Señor Siento Aleluya Que paz tan grande Siento Espíritu Santo Oh amado Espíritu Te pido Te suplico Que esa misma paz Que yo estoy sintiendo La sientan tantas personas Que están viviendo Momentos difíciles Amargos Duros La sientan su familia Espíritu Santo Que esta paz Que yo estoy sintiendo Espíritu Divino Llega a cada hombre Y a cada mujer A cada hogar Y a cada matrimonio Que tu sople tu fuego Sobre ellos Aleluya Sopla tu fuego Espíritu Santo Sopla tu fuego Sopla de nuevo Ven a mi vida Hazla de nuevo Con tu poder Sopla, sobre, sobre, sobre Espíritu Santo Sopla tu fuego Recibe paz Recibe paz Recibe paz Recibe paz Sopla de nuevo Hay sanidad y liberación En esta noche Reciban Sana heridas Levanta al enfermo Con tu poder Con tu poder, Señor Toca a tantos enfermos Libera a tantos atribulados Con tu poder, Señor Derrama tu gracia Derrama tu misericordia Espíritu Santo Muévete 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 con poder Espíritu Divino Muévete haciendo obras Muévete liberando Tocando y sanando Espíritu Santo Muévete y tanto Y tantas Que saben Que reconocen Que tú tienes poder Jesús Aleluya Hay poder de Dios aquí Hay presencia de Dios aquí Recibela 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 Recibe paz Recibe paz Recibe paz Oh recibe paz Allá anda el Espíritu Dios Está soplando su fuego Recibela Sopla tu fuego Santo Sopla de nuevo Ven a mi vida Hazla de nuevo Con tu poder Con tu poder Con tu poder Sopla tu fuego Sopla tu fuego Sopla de nuevo Sana heridas Levanta enfermos Con tu poder Alabado sea el nombre Jesús Oh Señor Tu presencia Está aquí Ahora que tu Espíritu Santo Ha llegado con poder Ahora que Nos hemos dado cuenta Que tu presencia Está aquí Fuerte 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 Vamos Hacer este plato Fuerte Que es este Santo Rosario Creyendo que El poder De Dios Está aquí Creyendo que El poder De Dios Se está Manifestando El hombre Tiene una palabra Pero Dios Tiene la última Palabra En tu vida El que pueda Lo hace de rodillas Si su condición De salud Le permite El que puede En los comentarios Va rezando Con un servidor Y usted Que se unió Y todavía No lo ha Trabajado a Dios No le ha dado Me gusta No lo ha compartido Hágalo en el nombre De Jesús A él me gusta Ahí en Youtube Envíelo a sus grupos De Whatsapp Póngalo en su estado En Facebook Por su grupo De Facebook Por Messenger Etiquete a alguien En los comentarios Mándelo a su perfil A su historia Y confíe Que usted verá Que el poder De Dios Se va a derramar Ahora En este plato fuerte Usted verá Como las cadenas Se rompen Como las enfermedades Sanan Como los problemas Se resuelven Como la llamada Que tú estás Esperando La recibe Porque Dios Es bueno Y misericordioso Oremos Hoy Meditamos Los misterios Dolorosos Y el primer Misterio De dolor Es la oración De Jesús En el huerto Padre nuestro Que estás En el cielo Santificados A tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos decaer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia Dios te salve Bendita eres El Señor Es contigo Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado concebido María es Madre de gracia Es madre De misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Gran Señora Amén Oh Jesús Mío Perdona nuestras Culpas y pecados Líbranos del fuego Del infierno Y lleva al cielo A todas las almas Especialmente A la más Necesitada De tu misericordia Viva Jesús Sacramentado Vive de todos Amados Virgen de Fátima Ruega por nosotros Y por la paz Del mundo Entero El segundo Misterio De dolor Contemplamos La flagelación Del Señor Padre nuestro Que estás En el cielo Santificados A tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos de caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor El Señor es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado concebido María es madre De gracia Es madre De misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señora Amén Oh Jesús Mío Perdona nuestras Culpas y pecados Líbranos del fuego Del infierno Y lleva al cielo A todas las almas Especialmente A la más necesitada De tu misericordia Viva Jesús Sacramentado Vive de todos Amado Virgen de Fátima Ruega por nosotros Y por la paz Del mundo Entero El tercer misterio De dolor Contemplamos La coronación De espina Padre nuestro Que estás En el cielo Santificados A tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos Los que nos ofenden No nos de caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado concebido María Es madre de gracia Es madre De misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señora Amén Oh Jesús Mío Perdona nuestras Culpas Y pecados Líbranos Del fuego Del infierno Y lleva al cielo A todas las almas Especialmente A la más necesitada De tu misericordia Viva Jesús Sacramentado Vive de todos Amado Virgen de Fátima Ruega por nosotros Y por la paz Del mundo Entero El cuarto Misterio De dolor Contemplamos A Jesús Con la cruz Acuesta Padre nuestro Que estás En el cielo Santificados A tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Que en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado concebido María es madre De gracia Es madre De misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señora Amén Oh Jesús Mío Perdona nuestras Culpas Y pecados Líbranos Del fuego Del infierno Y lleva al cielo A todas las almas Especialmente A la más Necesitada De tu misericordia Viva Jesús Sacramentado Vive de todos Amado Virgen de Fátima Ruega por nosotros Y por la paz Del mundo Entero El quinto Y último Misterio de dolor Contemplamos La crucifixión Y muerte De nuestro Señor Jesús Padre nuestro Que estás En el cielo Santificados A tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos decaer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Ave María Purísima Sin pecado concebido María Es madre de gracia Es madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señora Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas Y pecados Líbranos del fuego Del infierno Y lleva al cielo A todas las almas Especialmente A la más necesitada De tu misericordia Viva Jesús Sacramentado Vive de todos Amado Virgen de Fátima Ruega por nosotros Y por la paz Del mundo Entero Infinitas Gracias Te damos Soberana Princesa Por los favores Que todos los días Recibimos De vuestra Benéficas mano Dígnate Señora Ahora y siempre Tenernos Bajo vuestra Protección Y amparo Y para más Agradarte Te saludamos Con una salve Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salva A ti Clamamos Los deterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Simiendo y llorando En este valle de lágrimas Ya pues Señora Abogada nuestra Vuelva a nosotros Tu son misericordioso Y después de este Detierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar la promesa De nuestro Señor Jesucristo Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Un solo Dios Se recrea En tan graciosa Belleza A ti celestial Princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco En este día Alma, vida y corazón Míranos con compasión No nos dejes Madre mía Y danos tu bendición Todas las horas del día Y también las de la noche Virgen Sagrada María Si en algo te hemos faltado Perdónanos Madre mía Y vamos a recibir La bendición especial de Dios Por intercesión de la Virgen de Fátima En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amados hermanos Pasen una feliz Y bendecida noche Gracias a todos Por estar aquí Ten gracia a Dios Porque es bueno Porque es eterna Su misericordia A los nuevos A los nuevos en YouTube Les soltamos A suscribirse Y activar la campanita De notificación En la opción Que dice todas Nuevo en YouTube Dale al botón Suscribirse En la campanita De notificación De notificación